Un homenaje muy especial para los hermanos Hernández que han dejado mucha historia en esta república mexicana, si señor Se vende un corazón usado, porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado, pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado, lo han dejado esta vez Me lo compran, no quiero reclamos, por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado, la que lo quiera de segunda mano Es muy humano, un riesgo de correr Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato, la puede hacer feliz Y si tú lo quieres Te lo regalo ¡Claro! ¡Fuerita! Debes tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz ¡Salibale! ¡Chao!